ganan lingotes y medallas comienzan eliminaciones dobles este era el motivo por el cual consideraban meter un reemplazo dos azules fuera de hexatlón todo esto y más hola cómo estás yo soy roger bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más vídeos y también por qué no platicar por instagram yo soy roger oficial pero bueno en primera antes de comenzar a hablar de lo que veremos en la próxima semana semana 27 de hexatlón eeuu pues queremos poner sobre aviso amigos en el tema de que la información obviamente puede estar variando ya en las próximas semanas recuerda que el objetivo de la producción es que se filtre la menor información donde incluso van a ser como algunas estrategias con el objetivo de que la información falle en algunas ocasiones y este sobre aviso es para que no se enojen ustedes para que no digan oye roger tu información falló el día de hoy no ganaron rojos ganaron azules o viceversa el día de hoy no ganaron azules ganaron rojos contigo la estrategia de la producción es bastante buena que los finalistas de hexatlón eeuu no se filtren y que dos semanas antes no sepamos quién ganó hexatlón ese es el objetivo de la producción pero bueno ya con este aviso retomemos el tema de la próxima semana qué juegos habrá en la próxima semana 27 pues tendremos obviamente juego por fortaleza que de momento queda pendiente de saber quién se estaría llevando este premio también tendremos juego de exapoints juego por aquellos puntos de la tienda mágica esa de hexatlón este premio se lo llevarían los famosos tendremos juego de hexabol que sería también para famosos juego de beneficio económico que supuestamente al inicio de la semana lo estaríamos viendo y este premio sería para contenientes juego por medallas premio individual que queda pendiente saber de qué color se pintarán estas medallas y juego por lingotes que queda pendiente saber también de qué color se estarían pintando ahora que quienes llegan como favoritos para estos premios individuales al parecer serían anaparra y javier ellos son los que mencionan que llegarían como favoritos pero recuerda todavía no mencionamos quién se lleva los premios individuales lo que sí se menciona es que exapoints y hexabol sería para famosos y el beneficio económico sería para contenientes ahora que en cuanto a eliminaciones se habla que posterior a génesis habría otro eliminado azul al parecer las eliminaciones serían consecutivamente azules todo esto quedando pendiente de confirmar en los próximos días mientras que también el tema de los refuerzos descontendientes se habla en la salida de mirna obviamente como saben había un rumorcito ahí de que posiblemente metían un refuerzo o más bien un reemplazo derivado de la salida de mirna reemplazo que el precio no estaría llegando pero porque se tocaba este tema en la producción por el simple hecho de que sería anita parra y wilmery contra cuatro famosas sería contra palafox sería contra viviana contra nati y contra diana el hecho de que anita y el hecho de que wilmery estén pasando tantas veces al parecer podría ser un factor positivo para ellas porque se estarían fogueando se estarían preparando para una recta final es un riesgo también bastante grande porque van a ser bastante sus pasadas pero el hecho de que eran dos contra cuatro analizó la producción ese tema de los reemplazos reemplazo que al parecer no procedió además de que vemos también de que en los próximos días en televisión veremos la lesión de wilmery la veremos descansar y la veremos regresar en pantalla mientras que también en las próximas semanas ya estaríamos viendo el comienzo de las eliminaciones dobles ya saben dos salen por semana me parece que el miércoles y el domingo sabiendo que ya en la recta final final que veremos el domingo dinámica que veremos ese domingo especial porque al ser dos ganadores me imagino que serían 4 y 4 ya veremos cómo organizan la dinámica la producción pero bueno siendo esta información y ya sabes el tema de la información va a ser súper delicada en los próximos días como sabes la producción busca que no se filtra información y obviamente podría estar grabando por ejemplo dos fortalezas ya veremos cuál publican y así van a estar aplicando una serie de estrategias pero bueno si no es en la información que tenemos hasta el momento recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones así como regalar un súper like y hagamos la encuesta quién crees que ganen las medallas y quién crees que ganen los lengotes like si crees que javier y anita parra llegan como favoritos en estos premios individuales y dale comentarios y dices no roger para mí que palafox o para mí que andoni se lleva uno de esos premios estaré viendo sus opiniones y como te digo y te recuerdo hay que tener mucha paciencia en los próximos días en cuanto a información no se me enojen esa información va a estar variando demasiado ya no queda en nuestras manos pero bueno me despido cuídate mucho te deseo que tengas un saludo increíble un sábado delicioso y nos vemos al ratito o mañana con más información cuídate mucho te mando un abrazo enorme y muchas gracias por tu apoyo cuídate mucho bye bye un saludo increíble 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 un saludo increíble